...hospital de urgencias para conocer el parte médico del sargento Sánchez, este oficial de la policía que fue herido en horas de la madrugada en un domicilio aproximadamente en Valparaíso, el 5500, luego de un confuso episodio en un asalto. Doctora, bueno, ¿cuál es la situación de este policía? Bueno, es un paciente de 33 años que ingresó en la madrugada con una herida de arma de fuego en cráneo, en la zona izquierda del cráneo, con una gran hemorragia, con esquirlas dentro del cerebro, se le realizó una tomografía, tiene un edema subdural pequeño, no quirúrgico, tiene un poco de edema cerebral, para lo cual se le han colocado drogas para disminuir ese edema, y en este momento está en coma farmacológico con asistencia respiratoria mecánica. ¿Cómo ingresó este paciente aquí? ¿En qué estado, doctora? Ingresó despierto, movilizando a los cuatro miembros y hablando. ¿Y en el pronóstico? Y en el pronóstico tenemos que esperar 48 horas como mínimo para ver cuál es la evolución. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor. Las palabras entonces, lagarto de la doctora Escalamuna, para recordar un poco a la gente, en horas de la madrugada ingresaron dos malhechores a una casa ubicada en Valparaíso, el 5500, repetimos, y bueno, en este confuso episodio, el propietario de la casa habría confundido a la policía que llegaba a asistir a esta familia que estaba siendo asaltada, el propietario, el padre, el dueño de la casa, habría confundido a los oficiales con ladrones, bueno, y habría baleado a este sargento que está en el estado que recién nos decía la doctora.